Buenos días y bienvenidos a la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Siendo las 10.20 horas, damos inicio a los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, regidora, ciudadana Beatriz, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con gusto. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentran presentes cuatro de cinco ediles. Es cuanto. El ciudadano Francisco nos dejó un justificante. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Para regirla, se propone la siguiente orden del día. Solicitamos a la secretaria, ciudadana Beatriz, que nos dé lectura a la orden del día. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Federatas número de la comisión en la documentación del acta de la comisión en la sesión anterior, de fecha 19 de agosto del 2022, se anotó como comisión número 13. Siendo lo correcto, comisión número 12, cabe señalar que en el video está numerada correctamente. Punto número cuatro. Se autoriza la firma del convenio en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios forestales que celebran por una parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y por otra el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuanto. Si están a favor de aprobar la orden del día, le solicito levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Punto número tres. Federatas número de comisión. En la documentación del acta de la comisión de la sesión anterior, de fecha 19 de agosto del 2022, se anotó como comisión número 13. Siendo lo correcto, comisión número 12. Cabe señalar que en el video está numerada correctamente. Este punto nada más es informativo, en la sesión pasada se hizo mención, que era la sesión número 13, cuando lo correcto es la 12. La documentación en la documentación y el video sí quedó todo registrado como número 12, solo fue que se mencionó que era 13. Nada más es informativo y aclaratorio. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. Punto número cuatro. Se autoriza la firma del convenio de colaboración en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios forestales, que celebran por una parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y por otra, el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Este punto nos está solicitando el director general de infraestructura rural, J. Jesús Gutiérrez Zúñiga, un convenio de colaboración para que se utilice el programa o el módulo de maquinaria de a toda máquina en la rehabilitación de caminos y brechas de acceso a zonas forestales con la finalidad de conservar recursos naturales y la prevención de incendios forestales. Nos están solicitando la autorización de este convenio de colaboración entre la Secretaría de Lazader y el Ayuntamiento de Tepatitlán y que se faculte al presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, al síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez y al encargado de la hacienda municipal, el ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Si alguien tiene alguna duda o comentario, acerca del punto. Si nadie tiene alguna duda o comentario, pasamos a la votación. Si están a favor, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Siguiente punto. Puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios. no habiendo más asuntos pasamos al siguiente punto punto número 6, clausura siendo las 10 con 26 minutos damos por clausurada la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural muy buenos días y muchas gracias